La vida del padre es lo mejor que hay en el mundo. Viste que la paternidad está como sobrenarrada o todos te dicen, me pasaba mucho cuando Daniela quedó embarazada, ser papá te va a cambiar la vida y uno no termina de percibirlo hasta que lo vivís. Sofía nos cambió literalmente la vida con su sonrisa, estoy vagoso, cada vez que se ríe a la mañana temprano, que nos despiertan, que me agarran, que me coso, que los besos. Es increíble y ya es una gran militante Sofía que está por cumplir siete meses porque, bueno, de nuevo, Daniela que es la mamá, es compañera, es militante, ministra, todoterreno, Sofía fue a La Plata mucho más que los ministros de Vidal. Son siete meses, tuvo más tiempo en el ministerio que los ministros de Vidal, eso no tenga ninguna duda y también nos está acompañando mucho Lomas. Tenemos dos abuelas super militantes, Alicia que es mi mamá, Gloria que es mi mamá de Daniela, que la verdad es que dan una mano increíble, porque, bueno, Daniela está en muchas recorridas, nos acompaña mucho el gobernador al interior de la provincia y ahí sí, obviamente, Sofía tan chiquita no va. Es parte de lo que disfruto mucho de estar en Lomas es que estoy siempre a cinco minutos de mi casa para pasar, dar un besito, seguir y, bueno, estoy muy feliz. ¿Qué puede ser unidad por eso? Bueno, sueño, ese país que Argentina está destinado a ser y que una vez y para siempre lo tiene que ser. Eso que dicen, no, Argentina genera alimento para 400 millones de habitantes y que acá haya gente pobre es una contradicción que la tenemos que resolver. Argentina tiene que ser un país que tiene que estar posicionado en el mundo, que tenemos que exportar, pero nuestra gente acá tiene que vivir bien, tiene que comer bien, no tiene que estar condenada a sobrevivir. Si vos estás condenado a sobrevivir, no podés ser feliz. Y nosotros queremos un país de gente feliz. O la felicidad que nos gusta el argentino, que es la cosa sana, el azadito el domingo. El argentino simple, nos gustan las pequeñas cosas, pero garantizar que esas pequeñas cosas pueda acceder todo el mundo. Recorremos mucho los clubes de barrio, vemos lo que es la alegría para un pibe de un club de barrio por tener los botines y la angustia que le genere un papá o una mamá que no lo puede comprar a veces. Entonces queremos que la gente tenga laburo, que le vaya bien, que pueda ir de vacaciones y que el futuro de nuestro país sea un futuro con más oportunidades. Si el día te dice, papá, ¿periodismo o política? Ingeniería, sistemas, sistemas, Sofía, tu día es sistema, aquí es lo que viene. Además de Martín Sorrán, ¿de qué son tus otros referentes políticos? Bueno, muchos. Uno de los más Beto Garza Torres, que era un gran militante, fue nuestro presidente del consejo, deliberante, un maestro, un tipo bárbaro que me ayudó mucho. Cuando empecé a militar con Martín, me impulsó con lo de la juventud, me decía, muy bien, tenés que hablar de los actos. Beto es muy, muy responsable de esto que pasa hoy. Después en la política nacional, bueno, Máximo, con Máximo construyó una gran relación en este tiempo. Una gran relación con Martín, conversando mucho, discutiendo mucho. Máximo, un tipo realmente muy interesante. Guado, Guado es un cuadro con una mirada de futuro enorme. Bueno, ya Sergio, Axel, gente de la cual uno aprende mucho y también es un honor poder trabajar con ellos. ¿Qué es Martín Sorrán? Y Martín es un maestro, es un tipo que es totalmente exigente, es tan exigente que corre el límite de lo posible. Martín logra que la gente que trabaja con él haga cosas a las cuales nunca imaginó que iba a poder hacer. Y es un tipo muy, muy duro, que siempre está mirando lo que falta y eso hace que todos nos pongamos más exigentes también. Es el mejor intendente en la historia de Loma, me tocó ser testigo y con el tiempo también protagonista de eso. Y es un maestro porque es un tipo muy generoso, muy generoso, mucho más generoso que otros en la política. Pero no puedo hablar mal de nadie, sino porque a mí me toca verlo de cerca. Martín siempre me ha invitado a reuniones que capaz otros dirigentes iban solos. O me ha dado responsabilidades muy superiores en cuanto a la edad. Siempre me tocó ser el más joven en todos los lugares en los que estaba. Es una persona extraordinaria, muy divertida cuando hay que ser divertido, pero muy serio cuando hay que ser muy serio. Es un tipo que conoce mucho la administración pública, que es muy obsesivo de que la gestión sea más rápida, que los expedientes es un enemigo de la burocracia, del Estado como máquina de impedir. Es un tipo muy, muy talentoso. Creo que hay como tú una parte de Martín que no es la que tal vez más se conoce. Y yo tuve el privilegio de poder conocerla. ¿Cómo estudiar normal? Bueno, normal tal vez es una palabra particular, más ahora en la campaña. Ahora estamos recorriendo mucho Lomas. La instrucción de Martín es recorrer. Estamos en la calle todo el tiempo, desde muy temprano hasta muy tarde. Recorriendo cada uno de los barrios de Lomas de Zamora, con reuniones más grandes, con reuniones más chicas. Entrando a la casa de la gente. Que eso es algo que me da mucha felicidad. La gente que me dice, Fede, te invito a comer algo. Venite, una señora que me dice, Venite, que vamos a tomar una sopa en casa y escuchar a gente común. Porque, bueno, yo vengo del periodismo, me gusta mucho leer, leo ustedes, leo todo lo que se haga publicado. Ahora estoy con un poquito menos de tiempo, pero igual siempre me las ingenio para leer todo. Me gusta leer los medios nacionales. Los domingos me leo todas las columnas de opinión que hay en todos los medios porteños. Me sigo poniendo en buen humor, pero domingo a las 7 de la mañana es lo primero que hago. Y hay mucha más verdad en una señora de un barrio que te dibaja una niña que lo que está ahí. Entonces, ese insumo, a mí lo que me apasiona del municipio es que te permite hablar con personas reales. Con personas reales, de carne y hueso, sin cámara, sin foto. Y ahí ves esa simpleza del argentino. Y ahí ves que también esa Argentina es posible. Una Argentina en donde todos crezcan. Todos estamos un poco nostálgicos, ¿no? Creo que hasta los más jóvenes estamos nostálgicos de esos gobiernos de Néstor, de Cristina. En donde les fue bien al conjunto de la sociedad, realmente. ¿De qué hablan con Daniel Aguardo? Llegan antes los dos a la casa. Con Daniel hablamos de política y seguimos discutiendo muchísimo. ¿Sabes qué? Los conocimos discutiendo y seguimos discutiendo. La señora es dura. ¿Se conocieron peleándonos? Los conocimos peleándonos. Los conocimos peleándonos. En verdad, el primer día que nos vimos, nos vimos en Casa Rosa. Dos militantes de Lomas nos encontramos en Casa Rosa. Esa fue la primera vez que nos vimos. Sabíamos el uno del otro. Nos saludamos ahí. Y nos invitamos, nos autoinvitamos, medio que lo hablamos entre los dos. Para tomar un café, para charlar. Nos encontramos en un café acá de Lomas. Y las primeras discutidas fueron duras. Duras. Yo lo conté en el acto y no es que era acto y no es gozo. Ella llegando en el 2014, por ahí, fin de 2014. Tamporadura ella, partidos justicialistas yo. Había un nivel de tensión muy importante. También había una tensión en Lomas muy importante que hubo con otros sectores antes. Pero, ¿sabes qué? Fumos alcanzando la síntesis. Tan síntesis logramos que nos terminamos casando. No, no se me va a sobir la faz. Bueno, porque en realidad lo que nos dimos cuenta es que los dos teníamos el mismo interés que se hacían las cosas bien. Yo entendí también que pueden entender en Daniela, digamos, una vocación por reivindicar la política. Creo que también hay muchos compañeros que se comen la curva contra la cámpora porque analizan la política leyendo Clarín. Y ese es un problema tremendo porque todo el tiempo el poder busca dividir al campo nacional y popular entre los jóvenes y los sindicatos en su momento, entre el pejote y la cámpora, la cámpora con un cuco. Y la verdad es que atacan a la cámpora porque los tienen individualizados a los compañeros y compañeras que defienden a Cristina. Es una manera de atacar a Cristina. Le pasan a Mayra en Quilmes como todo el tiempo en las redes de Trending Topic Mara Mendoza y le ponen una foto en no sé dónde y le inventan y le arman cosas y la atacan sistemáticamente. Entonces, yo lo que me tocó conocer gracias a Daniela, el laburo que hace la cámpora de Loma. Entonces, muchas veces habla como si fuese un cuco, si se comieran pibe. Y es un trabajo recontra solidario, recontra honesto, recontra militante, digamos. Son fundamentalmente buenas personas. Buenas personas. Vos recorrer los centros estudiantes de Loma y tenés pibes que se acercan y dicen, nosotros militamos acá y que tienen muchas ganas de cambiar las cosas. Entonces, las buenas discusiones las pudimos llevar adelante y hoy estamos orgullosos de un montón de políticas públicas que Daniela tenía de ideas. Y bueno, hoy las hacemos en el municipio. Pero, obviamente que esta es una época diferente por la campaña, etc. Pero, desde que estás, Sofía, ¿descartás algunas reuniones de noche, por ejemplo, alguna cena debilitar? Bueno, uno, padre, algo que sí me pasó es que tenés una noción del tiempo que antes no tenías. Trato de no suspender las reuniones porque las necesitamos, pero sí acortarlas. Sí hacerlas, pero hacerlas un poco más cortas, de poder volver a mi casa un poco más temprano. Eso sí, antes Daniela, los dos teníamos vida militante, capaz los dos volvíamos a las 12 de la noche, nos encontrábamos, charlamos un rato, nos quedábamos tarde. El otro día, a la cita arriba. Sí, esta idea de, o lo mismo temprano, antes de compartir ese ratito. Pero, Sofía se desperta muy temprano, duerme como una campeona, eso es algo maravilloso. Pero antes de las 7 ya está arriba, con lo cual tratamos de acostarnos temprano de compartir con ella ese rato a la mañana, ¿sí? Te cambia eso. Y bueno, ahora por el frío, estos días un poco menos, pero sí muchas actividades vamos con ellas. O sea, ya es una, queremos que estudies sistemas, pero ya es una pequeña militante porque ya vienen las actividades, los actos, y estás siempre ahí contenta. ¿Dónde hablamos pañales? Cambiamos pañales, ahí preparamos la mamadera, hacemos ahí todo lo que hay que hacer y con mucha... ¿Dónde está el lugar? Está el lugar. Bueno, ¿sabes qué? Lo que más me gusta hacer con Sofía es acompañarla para dormirla. O quedarme dormida con ella en lo que va a roto. ¿Qué te desenchufa? Bueno, ahora Sofía, eso me desenchufa. Le desenchufa literalmente eso. Me quedo dormido abrazado, Sofía, a la noche. Es increíble. Ahora no miro más series, no miro nada, ¿no? Eso sí, no tengo tiempo de cosas que tal vez antes me gustaba un rato. No estoy mirando más. ¿O y nada? No, antes leía mucho. Como hobby tengo la actividad deportiva, jugar mucho el fútbol. Trato de mantenerlo los domingos en la mañana. Tenemos un equipo en el municipio que jugamos en un campeonato acá en Lomas. Antes, y quiero volver a eso porque hace bien, lo estoy extrañando. Lo necesito ahí para el estrés que es ir a correr. Un rato de correr, ¿viste? Que no necesitas equipo, no necesitas logística, no necesitas nada. Tenemos un paso al aviso parroquial del Chivo. Tengo el parque de Lomas que es el mejor parque de la zona sur. Es hermoso, lindo, iluminado, seguro. Se pude de muy temprano hasta muy tarde. Y es algo que me gusta mucho, ir a correr al parque. Que encima, ahora encima, le sumamos el contacto con los vecinos. Pero el fútbol es agradable. El fútbol me encanta. El fútbol me encanta. Soy muy futbolero. Me gusta mucho jugar. Tomo muchas enseñanzas del fútbol para la vida en general, para la política. El tema del orden. Yo soy una persona muy ordenada, muy metódica. Así como, por un lado, me gusta la cultura, me gusta leer, me gusta la música. Tengo toda una faceta más de lo creativo. También tengo una faceta del laburo del orden. Nuestro equipo se llama RMF, que es Roles, Misiones y Funciones. Porque no somos buenos jugando a la pelota. Pero lo que nosotros entendimos es que si cada uno se para en su lugar, no corremos atrás de la pelota, respetamos al compañero, respetamos los puertos y está claro qué tiene que hacer cada uno. Bueno, estamos en condiciones de darle partido a cualquiera. Y en la política es importante también entender lo mismo. Bueno, no todos podemos hacer lo mismo todo el tiempo. Hay Roles, hay Misiones y Funciones y todas son importantes. ¿Y cuántas veces nos colegaste con la política y te quieren matar? Y que me guste, antes, si falta un partido. Bueno, ahora otra cosa que hacemos en la semana, vamos a jugar a los clubes de Barrio, que nos invitan a jugar a un club de Barrio de Loma. Armar un partidito a la noche, después comemos unos chorros, un pati, charlamos con la comisión y generamos una cuestión muy interesante. Yo estoy muy agradecido a la comunidad de Loma por la buena onda de todos estos años.